Aquella tarde de Sevilla se puso toda amarilla, quebradita de color, y sobre el aire caliente su voz clamó de repente, ay qué pena, ay qué dolor, silencio en Andalucía, rezarle un ave maría y quitarse los sombreros. Silencio el patio y la fuente que está de cuerpo presente, el mejor de los toreros. Parece que está dormido, Dios mío, en su capote de brega. Y por él bebía en el río teñido con sangre de los Ortegas, suspira bajo su velo la virgen de la esperanza, y arriba el señal de duelo, bandera en la maestranza. Y Sevilla enloquecía, repetía voz en grito, pa' qué quiero mi alegría, pa' qué quiero mi alegría, si se ha muerto Joselito. Silencio por un minuto, pintalo campo de luto, el cifre y el olivar. De luto las amapolas, de luto Carmen y Lola, con chapepa y soledad. Silencio, guarderromero, silencio, el torito fiero y los bravos mayorales. Parece que está dormido, Dios mío, en su capote de brega. Y por él bebía en el río teñido con sangre de los Ortegas, suspira bajo su velo la virgen de la esperanza, y arriba el señal de duelo, bandera en la maestranza. Y Sevilla enloquecía, repetía voz en grito, pa' qué quiero mi alegría, pa' qué quiero mi alegría, si se ha muerto Joselito.